Maruja Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Entonces por qué te enfurece? ¿Entonces por qué te enfurece? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La plática es pa' gastarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas cataleta Maruja Lo mejor es que te quita Maruja No me pise la chancleta Maruja Porque te puedo dejar Maruja Te puedo dejar Te puedo dejar Maruja Oye Maruja Oye Maruja Oye Maruja ¿Qué es lo que pasa? Que pareces una bruja Estás tan fea Maruja Con tu cara de bruja Maruja 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 mujer. Si los matamientos dicen que al hombre le tocan siete y yo apenas tengo tres, entonces ¿por qué te enfurece? Entonces ¿por qué te enfurece? Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso. Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más a razón. Si tengo otras cosas buenas, la platica es pa' gastarla y el derecho de vivir y ánimo en el corazón, y ánimo en el corazón. Dinámica. No me pongas cataleta, Maruja, lo mejor es que te quieta, Maruja, no me pises la chancleta, Maruja, porque te puedo dejar, te puedo dejar, te puedo dejar, Maruja. ¡Gracias por ver!